Un proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, tiene como meta ampliar el análisis de los diferentes factores que pueden afectar el desarrollo y el tratamiento de la periodontitis. Hablamos de una enfermedad crónica inflamatoria que afecta a un tercio de los costarricenses. Alberto Vega Chin, odontólogo e investigador del CIPS-CM, explicó cuál es el estado del caso en el país. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las encías de los pacientes. Además es una enfermedad multifactorial, entonces no solo es afectada por bacterias orales sino que también puede ser afectada por distintas variables, ya sea estrés, dieta o enfermedades sistémicas como la diabetes, por ejemplo. Entonces es una enfermedad compleja, básicamente. A nivel nacional, los datos más recientes emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social es que un tercio de la población costarricense está afectada por cierto grado de enfermedades periodontales. No necesariamente la periodontitis, pero sí cierto grado de las diferentes enfermedades que afectan a las encías. El estudio es de carácter observacional prospectivo, es decir, quienes participen estarán supervisados por investigadores y especialistas, los cuales podrán tratar su condición a un costo mínimo del tratamiento. Milena Castro Mora, investigadora principal del proyecto, comentó sobre los objetivos que favorece esta modalidad. El principal objetivo está centrado en la observación de la boca como un ecosistema. Entonces vamos a observar tanto variables genéticas como variables a nivel microbiológico, a nivel clínico y también estamos considerando todo un grupo de variables ambientales. ¿Cómo se traducen estas variables? En función de nosotros observar cómo una persona hace estrés o cuál es su nivel de estrés y además cuál es su nutrición, cómo es que, digamos, desarrolla su estilo de vida para nosotros tener una posibilidad de incorporar esta información dentro del análisis. Las personas voluntarias que deseen participar en la investigación deben tener entre 18 y 65 años, poseer inflamación y sangrado en las encías, tener más de 20 dientes y no tener ninguna enfermedad metabólica crónica como hipertensión y diabetes. Asimismo, otro de los requisitos es que el paciente no haya recibido tratamiento para la enfermedad periodontal en los últimos dos años y no puede fumar por cierto periodo de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!